No, 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 señor, aquí no. Mejor váyanse a jugar para otro lado. Para allá, para allá. Queremos saludar a Jesús. ¿Podemos? Sí, Él mismo nos dijo que viniéramos. Déjanos verlo, por fin. ¡Claro que no! Váyanse a jugar para otro lado, le dije. Por Dios, ¿qué no ves que son niños? Háblales con más dulzura. Oigan niños, Jesús está muy cansado. No sería bueno molestarlo. ¿Y por qué no le preguntas? Sí, solo queremos que no ponga la mano en la cabeza y que rece por nosotros. Los niños seguían insistiendo. De repente, escuchamos la voz de Jesús que nos dijo. Déjenlos. No les impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Los niños llegaron donde Él. Jesús se sentó en el suelo con ellos, les impuso las manos y comenzó a hablarles. Jesús comenzó a jugar con los niños. Y todos los que estábamos presentes, solo nos mirábamos. Viendo al Salvador del mundo, tomando tiempo para compartir con los más pequeños. Danos, Señor, un corazón de niño para ser mejores seres humanos y tener acceso al reino de los cielos. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!